Bueno, yo no sé qué opina Sirion Fleita, doctor, menudo adelanto este, ¿no? La verdad que sí, que es un gran adelanto, sobre todo aquí en Canarias, que se puedan hacer ya este tipo de cirugías que van a mejorar la calidad de vida de este paciente y de muchos que lo necesitarán. Bueno, pues ya lo saben ustedes, Centro de Láser y Estético Semel. Sirion Fleita, buenos días, bienvenido. Hoy vamos a hablar de los párpados y de las ojeras que quizás ha convertido en una de las operaciones más habituales últimamente. Efectivamente, buenos días, gracias por la invitación. Sí, aquí he traído un poco esta imagen para que la gente entienda cuáles son esos cambios. Es decir, todos estos son cambios que vamos a ir experimentando a lo largo de nuestra vida y se refleja, ¿no? Cuando ya tenemos una edad, tal vez es la zona del rostro que más envejece por las características que tiene. Aquí se puede ver todo lo que sería la pérdida de hueso que vamos teniendo, igual que en otras partes puede haber osteoporosis. También hay esa pérdida de hueso en el cráneo que hace que tengamos ese exceso cutáneo. Es decir, disminuye el hueso pero no disminuye la piel. Y eso hace, pues por ejemplo, que a nivel de los párpados superiores veamos esa caída de las cejas comparado con una edad anterior y se va a manifestar en ese exceso de piel encima del párpado superior. E incluso a nivel inferior vemos cómo se va acumulando esa bolsita de grasa y esas líneas de expresión que muchas veces son de los gestos, efectivamente. Ponemos el número de teléfono, ahí lo tienen en pantalla, saben que es una llamada gratuita si quieren hacer alguna pregunta. Y vamos a continuar con la siguiente fotografía que nos has traído para ir explicando los diferentes tratamientos, por ejemplo, de las ojeras. Efectivamente. En la imagen anterior también se vio como la zona de la ojera se va hundiendo, igual que el pómulo se va hundiendo y se va desplazando hacia abajo, la ojera se puede hacer más profunda e incluso más oscura. Y tenemos tratamientos hoy en día que van a mejorar mucho esta zona, como puede ser el ácido hialurónico, como puede ser el plasma gel, e incluso el propio tejido del paciente, como ya hemos hablado en otros programas, que se puede reutilizar para rellenar toda la zona de la ojera. Vamos con la siguiente fotografía. Ahí está el teléfono en pantalla. En este caso, algo que está también preocupando mucho, ¿no? El tema de los párpados y sobre todo, ¿cómo se llama esto? Sí, el pómulo. El pómulo con los párpados. Exacto. En este caso, para la flacidez de la piel, podemos combinar diferentes tecnologías. Hoy en día, el láser, el plasma, la tecnología plasma, incluso la radiofrecuencia fraccionada, hacen que esa flacidez se mejore. Yo siempre les pongo un ejemplo a los pacientes para que lo entiendan. Un poco cómo funciona esta tecnología. Cuando nosotros ponemos un filete en la plancha, ese filete se encoge. Se encoge. Un poco esa es la idea. Es decir, el láser, en este caso, va a crear pequeñas micro quemaduras que buscan ese efecto de encoger la piel y que mejore la flacidez. Vamos con la siguiente fotografía. Como ven, que todo tiene solución. ¿Se puede uno rejuvenecer en este caso? Claro. Aquí ya cuando es demasiado ese exceso de piel, que no lo podemos o retensar o lo podemos, vamos a decir, corregir ese volumen que se ha perdido, ya hay que recurrir a cirugía. En este caso sería una blefaroplastia de cuatro párpados, donde se va a quitar tanto el exceso cutáneo como esas bolsas de grasa que se van acumulando y que se van notando con los años. Son detalles de la técnica donde, bueno, se toma una serie de medidas y la idea es quitar lo que sobra, no más allá de eso, y que consigamos un aspecto lo más natural posible y sin riesgos. ¿Cualquier persona se puede realizar este tipo de operación? ¿Cualquier persona que tenga ese tipo de problema, esas bolsas? En este caso sí, es una cirugía que, vamos a decir, que prácticamente la mayoría de la población se la puede realizar, excepto si tuviera alguna contraindicación, como puede ser un problema de coagulación o tuviera una infección en la zona. Y también muchas veces hay que analizar que el paciente no tenga un problema de hipertiroidismo, que a veces produce una patología ocular que causa este exceso también. Vamos con Esperanza. Buenos días, Esperanza. Hola, buenos días. Pregunta. Quería preguntar a ver si tiene algún centro aquí donde podría ir para que él me valore y actuar con el tema de los párpados. ¿Usted dónde está, señora? ¿Yo dónde estoy? ¿Dónde vive? Aquí en Gran Canaria, en la zona de Buenalcémel. En Gran Canaria tiene tres, así que lo tiene cerquita. Búsquelo en la web de Siridión Fleitas, en CEMEL. Ahí verá usted toda la información, ¿vale? Un saludo. Gracias. Volvemos a la siguiente, nos vamos a la siguiente fotografía para explicar, en este caso, a ver qué era lo que tocaba, que no recuerdo. Sí, dónde en poco van a quedar esas incisiones, porque hay que recordar que siempre que se hace una cirugía, obviamente que va a quedar una cicatriz. Que en este caso es una cirugía bastante agradecida, porque las cicatrices se van a esconder, vamos a decir que cuando el paciente abre el ojo, esa cicatriz se va para adentro y queda escondida y no se va a apreciar. Prácticamente desaparece, ¿no? También la inferior, prácticamente se hace en el borde inferior de lo que sería la pestaña y queda muy camuflada. ¿Y afecta la vista? Esta cirugía no afecta la visión, obviamente que hay que extremar lo que es la cirugía, hay que tener mucho cuidado donde se crea la tensión, porque obviamente si nos pasamos quitando piel puede haber una blefarocalacia, es decir, que cuando el paciente abra la boca, el párpado se vaya hacia abajo. Obviamente que hay que hacerlo. Pues nos quedamos ahí y la próxima vez seguiremos hablando porque es un tema que sé que gusta mucho a nuestras amigas y amigos ahí en casa. Gracias, Siridión.